KODAK ULTRA Espero que no Comparte el momento, comparte la vida ¿Te ha ido rico? Yogur Yogur No, no me gusta A ver, mejor me voy Un besito a papi Es muy cremoso Yogurísimo cremoso, menos ácido Y más cremoso que cualquier otro yogur Yogurísimo cremoso, disfrutado Nadie puede resistirse al sabor de una traviata Porque son crocantes, livianas e irresistibles Traviata, irresistible como siempre Y ahora aprovecha esta super oferta De yogurísimo cremoso Dos potes a 99 centavos Es solo por 15 días Si una lapicera es de mala calidad Se nota en el trazo Y si una leche Es de mala calidad La serenísima Tiene la leche más limpia y pura del país Porque cuidamos todos los detalles Para que siempre puedas elegir La mejor nutrición para tu familia Tenemos la mejor calidad en leche Y estamos orgullosos De poder compartirla con vos Analgésico antifebreo Analgésico antifebreo Antiinflamatorio Bueno, no todos Vitamina C Solo algunos Rápida acción Bayaspirina C Al ser polvo efervescente Actúa más rápido que los comprimidos tradicionales Contra los primeros síntomas del resfrío Bayaspirina C Soluciona tiempo Si te has perdido y no ves donde estás Siempre a tu lado estaré Caminando hacia allá Donde vas Donde estés estaré Donde estés estaré Donde estés estaré Caminando de aquí para allá Donde estés estaré Si lo encuentras el camino será El que te marque en tus pies Sigue andando de aquí para allá Donde estés estaré Siempre donde estés estaré Donde estés estaré Claro que sí Caminando de aquí para allá Donde estés estaré Otra vez Donde estés estaré Donde estés estaré Aunque no de Martínez Café La Morenita Sabor tan intenso Que está siempre con vos No me dijo dónde iba a estar igual ¿Cuál usa suave liso perfecto de Helen Curtis Y cuál paga una fortuna? Suave liso perfecto de Helen Curtis Descubrí la belleza inteligente Si pensabas que en Fox Éramos especialistas en familias trastornadas Espera a septiembre ¿Ya? Oliver Bean Fox, septiembre ¡Suscríbete al canal!